Cometió un acto imperdonable hacia su exesposo y ahora él buscará venganza. La historia arranca en una fiesta de inauguración de una galería de arte. Las paredes están decoradas con cuadros que muestran videos de mujeres de talla grande casi desnudas danzando con gracia. En la sala, las mismas modelos yacen inmóviles sobre muebles como si estuvieran muertas creando una atmósfera surrealista. La curadora de la galería, Susan, una mujer elegante con carmín en los labios, se destaca entre los invitados. A pesar del éxito del evento, hay un velo de tristeza en su mirada. Al finalizar la fiesta, vuelve a su opulenta mansión, pero la soledad y el insomnio la invaden. La televisión se convierte en su única compañía hasta el amanecer. Al día siguiente, su mayordomo le entrega un paquete inesperado. Cuando Susan intenta abrirlo, se corta el dedo con el papel, un reflejo de las motivaciones detrás del remitente. Dentro encuentra una novela titulada Animales Nocturnos, escrita por su exmarido Edward. Junto al libro, hay una nota personal. Edward le revela que escribió la novela inspirado por su separación y desea que Susan sea la primera en leerla antes de su publicación. Además, menciona que está en Los Ángeles y le gustaría reencontrarse con ella después de tanto tiempo, dejándole su dirección de correo. Pronto llega Hutton, el actual esposo de Susan, quien le pregunta sobre el paquete. Susan le explica que es de su ex y que no ha tenido contacto con él en 19 años. Hace un par de años intentó llamarlo, pero Edward le colgó. Después, Susan pregunta por qué Hutton no fue a la galería la noche anterior y este se excusa alegando que cuando salió de la oficina iba tarde para su cena. Susan responde que 15 minutos de su tiempo habrían sido suficientes para ella. Enseguida, Susan le pregunta por qué no llegó a la cama y Hutton asegura que no quiso despertarla, pero Susan responde que no durmió en toda la noche. Susan, buscando algo de intimidad, sugiere una escapada a la playa durante el fin de semana, pero Hutton declina diciendo que tiene que volver a Nueva York. Susan se sorprende ya que Hutton acaba de regresar de ahí, pero su esposo le explica que necesita volver a Nueva York para cerrar un trato importante. Lo que pasa es que el negocio de Hutton no anda bien y están al borde de la bancarrota. Aún así, Susan saca el barco adelante, aunque admite que el mundo del arte ya no le apasiona tanto como antes. Esa noche, en una fiesta en casa de sus amigos Alesia y Carlos, la preocupación de Susan es evidente. Alesia nota su estrés y le pregunta si está bien, recordando una conversación previa que la dejó muy asustada. Susan se siente avergonzada por haber compartido tanto y reflexiona sobre su incapacidad para sentirse feliz a pesar de tenerlo todo, sintiéndose ingrata. Cuando Susan pregunta a Alesia cómo logra ser feliz en su matrimonio, Alesia revela que su marido es gay, explica que son mejores amigos y se aman profundamente y puede estar segura de que ella es la única mujer en su vida. Este tipo de conexión, agrega, perdura más que la lujuria. Susan admite que ella y Hutton carecen de ese tipo de conexión. Justo cuando Alesia pregunta a Susan si aún ama a Hutton, él interrumpe para anunciar su partido a Nueva York. Susan se despide, deseándole suerte en su trato, sabiendo que lo necesita mucho. Sin embargo, cuando Hutton insinúa que ambos necesitan ese éxito, Susan insiste en que solo él lo necesita. Enseguida, Carlos elogia a Susan por la apertura de la galería, pero ella descarta su propio trabajo como basura. Carlos responde que nadie realmente disfruta lo que hace, solo lo hacemos porque algo nos impulsa. Insta a Susan a disfrutar de lo absurdo de su mundo que es menos doloroso que enfrentarse al mundo real. Esa noche, Susan toma somníferos y comienza a sumergirse en la novela de Edward que lleva su nombre en la dedicatoria. La trama arranca con una familia viajando de noche por una carretera interestatal hacia Texas. Tony, el padre, está al volante acompañado por su esposa Laura, pelirroja, y su hija India, también pelirroja, quien muestra su disgusto al perder la señal de su celular. Ante esto, Tony comenta que lo que más le gusta del oeste de Texas es que no hay teléfonos ni gente. De repente, su tranquilo viaje se ve interrumpido cuando dos coches que van lentamente y en paralelo bloquean el paso en la carretera. Tony toca el claxon impacientemente y en respuesta uno de los coches se aparta. Pero cuando Tony se adelanta un poco, ambos coches aceleran y empiezan a acosar a la familia. Uno de los coches adelanta a Tony y al intentar Tony adelantarlo a su vez, el coche de enfrente frena ligeramente causando un golpe. Los hostigadores comienzan a insultar a Tony y le gritan que se detenga, pero él no deja de acelerar. En respuesta, los acosadores empiezan a chocar contra el lado de su coche, forzándole a salir de la carretera y bloqueándole el paso. El líder de los acosadores, Ray, se acerca a Tony y le reclama por el choque. Tony, intentando mantener la calma, sugiere llamar a la policía, pero entonces uno de los hombres indican que Tony tiene un neumático pinchado. Aunque Tony duda, pronto descubre que es verdad. Ray se ofrece a ayudar a cambiar el neumático, afirmando que quieren demostrar que son buenos hombres. Tony duda, pero a regañadientes, sale a abrir el maletero para buscar la rueda de repuesto. Ray entonces le dice que necesita que Laura e India bajen del coche para poder usar el gato y elevar el vehículo. Con miedo, Laura e India salen del coche. Mientras Ray continúa acusando a Tony de dañar su auto, el ambiente se tensa. En ese momento, India ve pasar un coche de policía y trata desesperadamente de llamar su atención, pero el coche sigue de largo. Ray, cada vez más enojado, insulta a Laura e India, llamándolas perras adineradas y engreídas. Cuando Ray amenaza físicamente a Tony, India interviene, lo que provoca que Ray comience a acusarla. Tony intenta defenderla, pero es golpeado y retenido en el suelo por los hombres de Ray. Rápidamente terminan de arreglar el neumático. Laura e India corren hacia su coche, llamando a Tony para que se una a ellas. Sin embargo, Ray y sus cómplices se adelantan, suben al coche y se alejan a toda velocidad, llevándose a las mujeres. Tony queda paralizado, viendo impotente cómo se llevan a su familia, y cuando intenta seguirlos, es detenido por uno de los cómplices, Lou. Mientras tanto, Susan cierra el libro abruptamente abrumada por el intenso suspenso de la historia. Llama a Hutton, quien se encuentra en un hotel en Nueva York. En la llamada, Susan cuestiona por qué no la llamó al llegar. Hutton, con una mujer a su lado, le dice que no quería despertarla. Luego, Hutton le indica al operador que suba al piso 31, un piso diferente al que normalmente se alojan. Cuando Susan señala esto, su esposo responde que su habitación habitual no estaba disponible. Sin embargo, cuando el ascensor llega al piso 31, el operador anuncia. 31, señora. En ese momento, Susan se congela dándose cuenta de la infidelidad de su esposo, y tras un breve silencio, se limita a despedirse. De vuelta a la novela, Tony está con Lou, quien le ordena conducir su coche para seguir a su familia. Siguiendo las instrucciones de Lou, pronto descubren el auto de Edward abandonado cerca de un revolque, pero no hay señales de Laura ni de India. Lou le asegura a Tony que no debe preocuparse, insistiendo en que Ray nunca ha hecho daño a nadie. Sin embargo, las indicaciones de Lou llevan a Tony a un lugar remoto y oscuro, donde Lou finalmente lo abandona. Desorientado, Tony camina por la carretera hasta el amanecer, hasta que encuentra una casa y pide usar un teléfono para llamar a la policía. El caso es asignado al teniente Bobby, quien acompaña a Tony al lugar donde fue abandonado. Bobby se muestra incrédulo ante el hecho de que Tony permitiera que se llevaran a su familia sin oponer resistencia, considerando que los hombres no estaban armados. Esto es importante y vas a ver más adelante por qué. Sigue en el camino que Tony recorrió esa noche, encontrándose con una escena desgarradora. Los cuerpos sin vida de Laura e India, desnudos y abandonados en un sofá rojo en medio de la nada. Profundamente afectada por la lectura, Susan no puede contener las lágrimas. La historia la lleva a preocuparse por su propia hija y decide llamarla para asegurarse de que está bien. Luego, Susan recuerda un encuentro pasado con Edward, quien se ve como Tony, pero sin barba, en Nueva York. Aquí comprendemos que las imágenes de la novela son vistas desde la perspectiva de Susan. Si Tony se asemeja a Edward, es porque Susan lo imagina de esa manera. Edward le explicó que estaba en la ciudad para una entrevista de una beca en la Universidad de Columbia, la misma universidad donde ella estudiaba su maestría. Los dos fueron a cenar y Edward compartió con Susan recuerdos de su juventud. Le confesó que Susan fue su primer amor y que solía pasar tiempo con su hermano Cooper solo para estar cerca de ella. Edward también recordó con agrado a la madre de Susan y comentó que Susan y su madre compartían una tristeza similar en sus ojos, que él encontraba hermosa. Susan, sin embargo, se molestó, diciendo que no quería ser como su madre. Después, Edward preguntó por qué Susan renunció a su sueño de ser artista. Ella respondió que era demasiado cínica para hacerlo, a lo que Edward replicó que se subestimaba demasiado. Con una sonrisa, Susan invitó a Edward a su casa, confesándole que él también fue su primer amor y Edward correspondió con otra sonrisa. De vuelta en la novela, el oficial Bobby informa a Tony sobre los detalles macabros de las nato de su familia. La esposa de Tony sufrió una fractura de cráneo, mientras que su hija fue sofocada y presentaba un brazo roto. Ambas habían sido abusadas. Además, Bobby revela que encontraron huellas dactilares de la esposa e hija de Tony en un revolque cercano, en el mismo que Tony vio su auto estacionado esa noche y ahora están tras la pista del dueño. Susan entonces recuerda una cena con su madre después de su reencuentro con Edward. Su madre, elegante y con Carmine en los labios, estaba enfadada porque Susan planeaba dejar Nueva York para volver a Texas y casarse con Edward. La madre de Susan desaprobaba a Edward considerándolo demasiado débil para su hija. Susan, vestida de forma sobria y sin Carmine en sus labios, defendió a Edward, diciendo que débil no era la palabra que usaría para describirlo, sino sensible. Agregó que Edward era fuerte, solo que tenía un tipo diferente de fuerza, la de creer en sí mismo y de creer en ella. Su madre entonces aseguró que se arrepentirá porque Edward no podrá darle una vida lujosa, asegurando que en unos años las comodidades y el lujo que ahora Susan desprecia se convertirán en algo esencial para ella. Su madre insistió en que, aunque Susan no lo veía ahora, eran más perecidas de lo que ella creía, a lo que Susan respondió negativamente. Hasta aquí podemos analizar un poco el estado psicológico inicial de Susan, el cual refleja una profunda depresión. Su decisión de dejar su verdadero amor y sus sueños por una vida materialista y conforme a expectativas sociales y maternas, lejos de brindarle felicidad, ha resultado en un vacío emocional. Su matrimonio actual está en crisis, con un esposo infiel y en bancarrota, y su trabajo que eligió sobre su sueño de ser artista, aunque exitoso superficialmente, no le proporciona satisfacción. Como artista reprimida, las emociones de Susan se manifiestan en su galería, donde el arte se convierte en un espejo de su estado emocional. Una obra clave es la que vimos en un inicio, los videos de mujeres de talla grande bailando desnudas con alegría. Estas figuras desafían los estándares convencionales de belleza y representan lo que Susan añora, la alegría, el rechazo a las normas sociales y una auténtica libertad. Simbolizan su deseo de romper con las convenciones, incluyendo las expectativas maternas pasadas y las demandas sociales actuales. A través de esta exposición, Susan busca expresar su anhelo de liberarse la conformidad y encontrar una vida más auténtica y alineada con sus valores e ideales que la caracterizaban, pero, como veremos más adelante, terminó abandonando. En el presente, Susan escribe a Edward diciéndole que su historia la ha conmovido y expresa su deseo de verlo para platicar. Enseguida, Susan recuerda cuando le preguntó por qué estaba tan empeñado en escribir y Edward le respondió que escribir era su forma de mantener vivas las cosas. En la novela, Tony recibe un correo de Bobby con la foto de un sospechoso apodado Turk, a quien Tony reconoce como uno de los tres agresores. Sin embargo, Bobby le informa que nadie ha visto a Turk últimamente. Los días y meses pasan sin avances significativos en la investigación hasta que Tony, ahora con la barba afeitada, se encuentra con Bobby. El oficial le relata que tres hombres intentaron asaltar un centro comercial. Uno fue capturado, otro murió y el tercero escapó. El fallecido resulta ser Turk. Bobby entonces pide a Tony que venga a la estación para identificar al capturado. Ahí, Tony reconoce de inmediato al hombre. Es Lou quien lo abandonó en el desierto. Lou niega conocer a Tony e insiste en que nunca ha oído hablar de Ray y Turk. Después de que se llevan a Lou, Bobby pregunta a Tony si está seguro de su identificación. Tony confirma sin dudarlo y Bobby entonces planea acusar a Lou de asesinato basándose en el testimonio de Tony y las huellas dactilares encontradas en el coche y el remolque. Bobby también menciona su sospecha de que Ray podría ser el tercer hombre del robo que logró escapar, prometiendo a Tony que lo encontrará. En su oficina, una distraída Susan es recordada por su asistente sobre una reunión de consejo. Al preguntarle si ha tenido problemas para dormir, Susan responde que casi nunca duerme, razón por la cual su ex marido la apodaba Animal Nocturno. La asistente, sorprendida por mencionar un ex marido, escucha cómo Susan ha estado pensando en él tras recibir su libro dedicado a ella. Admite haberlo amado sinceramente, pero admite también que no creyó en su carrera como escritor. Confiesa que le hizo algo imperdonable, abandonándolo brutalmente por Hutton, más atractivo y exitoso. Mientras se dirige a su reunión, Susan se queda absorta mirando una inquietante obra que muestra un ternero en un tanque atravesado por una docena de flechas. La expresión de su rostro es de profunda preocupación y espanto. Después su atención se desvía hacia una pintura que lleva la palabra venganza. Cuando su asociada le pregunta sobre el origen de la obra, Susan se queda perpleja al darse cuenta de que no recuerda haberla comprado ella misma. De repente un sonido de bebé proveniente del celular de su asociada captura su atención. Al preguntar, la asociada explica que es una aplicación que le permite monitorear a su hijo en su cuna. Sin embargo, cuando la asociada le muestra la imagen en el celular, Susan tiene una alucinación de ray en la habitación del bebé y asustada deja caer el celular. Rápidamente se disculpa por haber dañado el teléfono, pero su asociada le responde tranquilamente que no hay problema, ya que de todos modos lanzan el nuevo modelo la semana entrante. Acuérdate de esto porque al final lo retomaré. En la reunión se discuta el despido de un empleado. A diferencia de los demás, Susan aboga por apoyarla, recordando que fue la junta quien la contrató. Cuando un miembro de la junta le recuerda que fue ella misma quien solicitó el cambio, Susan responde que cambió de opinión, argumentando que a veces es mejor no cambiar tanto las cosas. La secuencia anterior muestra el estado emocional interior de Susan nuevamente a través del arte. Al leer la novela de Edward, Susan revive su pasado con su ex-exposo, reavivando el anhelo por lo perdido y valorando su pasado, mientras surge una creciente sensación de remordimiento por las acciones pasadas hacia Edward. Esta culpa se hace evidente y se intensifica notablemente cuando Susan contempla las obras de arte antes de la junta directiva, tras admitir a su asistente haber cometido un acto imperdonable contra Edward. Susan observa primero la obra del ternero atravesado por flechas y su expresión de espanto y preocupación refleja su sensación de culpabilidad y miedo a un posible castigo. La violencia simbólica de la obra refleja su tormento interior y la creencia de que sus acciones pasadas merecen una retribución. Luego, Susan ve un cuadro donde la palabra venganza resalta con las letras E alineadas verticalmente. Esto intensifica sus temores y sugiere una conexión con Edward, cuya inicial es E. Este detalle hace que Susan tema que la novela de Edward sea un acto de venganza de él, un castigo por su traición pasada, que olvidó que ella misma compró. Finalmente, la sensación de temor y culpa de Susan alcanzan su clímax con el video del bebé, que pronto veremos que evoca el recuerdo de algo que descubriremos que hizo y que la atormenta. Por ello, en ese momento alucina a Ray, el antagonista de la novela, asustándola en un delirio persecutorio que refleja su abrumadora culpa. Este momento es clave en el viaje emocional de Susan, donde su pasado y el arte se conectan, revelando su profundo arrepentimiento y miedo que la asolan. De regreso a la novela, Bobby lleva a Tony a la casa de Ray. A pesar de que Ray no tiene huellas en la escena del crimen y su historial es limpio, Tony está convencido de que Ray es uno de los culpables. Se acercan a Ray, quien está sentado desnudo en un escusado en su patio mostrando un cuerpo visiblemente tonificado y Bobby le solicita que los acompañe a la comisaría para responder algunas preguntas. Esta escena contrasta de manera significativa con la de las mujeres de talla grande bailando desnudas. Por un lado tenemos a estas mujeres que son social y moralmente despreciadas por no ajustarse a los estándares convencionales de belleza. Y por otro lado está Ray, un hombre con un físico considerado atractivo según esos mismos estándares, pero que oculta una maldad intrínseca. Este paralelismo sirve para reforzar la idea de que las apariencias pueden ser profundamente engañosas. La verdadera esencia de una persona reside en su carácter y sus acciones, no en su conformidad con las normas estéticas impuestas por la sociedad. Durante el trayecto Bobby pregunta a Ray si reconoce el coche o a Tony, pero Ray niega tener alguna idea. Tony, entre lágrimas, se gira hacia Ray y le recuerda lo que él y sus amigos hicieron a su esposa e hija. Ray, sin embargo, insiste en que Tony está confundido y cometiendo un error, alegando que no sabe de qué habla. En seguida Bobby esposa a Ray y lo llevan al remolque donde atacaron a Laura e India. Al entrar, Ray insiste en su inocencia. Tony, desesperado por la verdad, pide a Ray que relate lo que pasó esa noche, pero Ray sigue negándolo. La frustración de Tony alcanza su punto máximo y lo lleva a golpear a Ray. Este momento provoca en Susan un recuerdo doloroso de su pasado con Edward. Ella, sentada en un sofá rojo, criticó duramente un borrador de una novela de Edward, sugiriéndole que buscara otra carrera. Edward se ofendió y Susan, intentando justificarse, le dijo que estaba siendo realista y no podía ver un futuro en su escritura. Él entonces acusó a Susan de sonar como su madre, lo que llevó a una discusión acalorada. Y más tarde, durante su posgrado, fue cuando Susan conoció a Hutton, quien se convertiría en su futuro nuevo esposo. De regreso en la novela, la situación se complica cuando Bobby informa a Tony que han tenido que liberar a Ray debido a la falta de pruebas concluyentes. Tony, desesperado, pregunta qué más pueden hacer y Bobby le pide reunirse en una cafetería. Ahí, el oficial le revela que tiene cáncer de pulmón y le queda un año de vida, y no va a permitir que este caso, su último, sea arruinado. Ni se quedará de brazos cruzados mientras un asesino queda en libertad. Bobby está determinado a buscar justicia para Tony, subrayando que no tiene nada que perder. Pregunta a Tony si está dispuesto a ir más allá de los límites legales para obtener justicia, y Tony, consumido por la necesidad de venganza, asiente. Ahora Susan recuerda el momento en que dejó a Edward. Susan le dijo que su relación no funcionaba porque eran demasiado diferentes. Edward intentó convencerla de que no lo dejara, pero Susan insistió en que buscaba un futuro mejor y que ya no era feliz con él. Susan describió a Edward como maravilloso, sensible y romántico, y él se sintió ofendido por esto percibiendo que Susan lo veía como débil. Él recordó que Susan ya lo había llamado así en ocasiones anteriores. Luego Edward preguntó si Susan lo amaba y ella respondió que sí. Edward entonces argumentó que cuando amas a alguien, lo haces funcionar, no lo desperdicias porque es posible que no lo tengas de nuevo. Pero Susan respondió que ya no podía seguir con él y se marchó. De vuelta en la novela, Bobby detiene a Ray y lo lleva a su campamento cerca del remolque donde la familia de Tony fue atacada. Ray protesta señalando la ilegalidad de su detención sin pruebas, pero Bobby lo ignora. Un rato después, un policía trae a Lou. De pronto, Bobby, enfermo y debilitado, vomita y le pasa su pistola a Tony. Ray y Lou aprovechan para intentar huir y ante la inacción de Tony, Bobby toma la pistola y logra abatir a Lou. Ray, sin embargo, escapa. De vuelta al pasado, Susan salió de una clínica con Hutton. En el coche, Susan, llorando, confesó que siempre se arrepentirá de haber abortado al bebé de Edward, esperando que él nunca lo llegue a saber. Ahora entendemos la escena del bebé en el celular. Hutton la consoló, diciéndole que Edward nunca se enterará, pero momentos después se encuentran con Edward parado frente a su coche, llorando desconsoladamente. Hasta este punto podemos entender el significado de la obra y su conexión con la relación de Susan y Edward. Edward utiliza su obra como metáfora para representar su visión de los aspectos negativos de Susan, así como su experiencia en la relación y su transformación personal posterior. Te explico. Laura, una pelirroja, pero que no es idéntica a Susan, simboliza a la Susan anterior, idealista y verdaderamente enamorada de Edward. Y la incapacidad de Susan para identificarse completamente con Laura podría indicar su reconocimiento, quizás inconsciente, de cuánto ha cambiado o sacrificado de sus propios ideales y sueños. India, por otro lado, también pelirroja, representa el hijo que Susan y Edward nunca tuvieron, simbolizando las oportunidades perdidas y la vida que podrían haber compartido. La tranquila marcha por la carretera antes de la tragedia es una metáfora de la relación sin conflictos entre Susan y Edward, que se ve interrumpida por los vándalos u obstáculos, quienes simbolizan las cualidades negativas de Susan. Estos vándalos son los animales nocturnos de la novela, término que Edward utilizaba para describir a Susan. Ray, como líder, encarna el ego dominante y destructivo de Susan, cuyo trato despectivo hacia Tony, considerándolo débil, podría representar cómo el ego de Susan dañó el autoconcepto y el valor de Edward en su relación. Turk, cuyo final ocurre durante un acto de robo en un centro comercial, simboliza la avaricia de Susan, cuyas decisiones están influenciadas por deseos materialistas, algo que Edward no podía satisfacer. Finalmente, Lou personifica la traición de Susan. De la misma manera que Tony confía en Lou para reunirse con su familia y es abandonado, Edward siente que Susan traicionó sus sueños y esperanzas compartidos, dejándolo emocionalmente desolado. Entendiendo esto, vemos claramente el significado metafórico de la obra. Las características negativas que Edward ve en Susan, representadas por los personajes Ray, Turk y Lou, acaban con su matrimonio, así como también con la imagen idealizada de Susan, Laura, y su bebé no nacido, India. La muerte de Laura e India en un sofá rojo representa un paralelismo simbólico con la escena en la que Susan despedace emocionalmente a Edward en su propio sofá rojo, menospreciando su carrera y su futuro como escritor. Y entonces, después de que Tony pierde a su familia, o bien después de que Susan deja a Edward, Bobby aparece quien podría interpretarse como un ideal del yo de Edward. Una figura fuerte y valiente que contrasta con la mansedumbre de Edward, impulsándolo a buscar justicia. Si pones atención, la interacción entre Bobby y Tony refleja el conflicto interno de Edward, donde Bobby desafía y cuestiona la inacción de Tony, actuando como la voz interna que critica la pasividad de Edward. Esta dinámica simboliza la lucha interna de Edward por reconciliar su percepción de debilidad con su deseo de justicia y cierre emocional tras su separación de Susan. La novela sí se convierte en una vía para que Edward exprese su búsqueda de cierre y superación a través de Tony, y a continuación exploraremos cómo se desarrolla esta catarsis. De vuelta a la novela, Tony se ve abrumado por el remordimiento al ver a Luke muerto. Se culpa por no haber luchado lo suficiente por su esposa e hija, creyendo que eso las habría salvado. Bobby, tratando de consolarlo, le asegura que es un buen hombre y lo insta a levantarse para perseguir a Ray. Ambos se separan, Tony, armado, entra en la casa remolque y encuentra a Ray descansando en una cama. Ray se burla de Tony, creyendo que es demasiado débil para usar el arma. Luego confiesa haber atacado a la familia de Tony y se jacta de haberlo disfrutado. Cuando Tony le ordena levantarse, Ray saca una palanca de debajo del colchón. A medida que se acerca, burlándose de Tony y recordándole el ataque a su esposa, Tony reacciona disparando a Ray, pero antes de caer, Ray alcanza a golpear a Tony con la palanca, dejándolo inconsciente. Al despertar, Tony, ciego por la herida en el ojo, lucha por encontrar la salida. En su intento, da una patada ciegas al cuerpo sin vida de Ray. Fuera de la casa, dispara su arma al aire intentando señalar su ubicación a Bobby, pero cae al suelo y el arma se dispara accidentalmente, acabando con su vida. Hasta este punto, la narrativa muestra cómo Edward enfrenta y supera los traumas de su separación de Susan y la pérdida de su bebé y su futuro, transformándose a sí mismo. En este contexto, la derrota de cada antagonista simboliza un aspecto específico que Edward ha logrado superar. La caída de Turk representa el desprendimiento de Edward de la presión de ser económicamente suficiente para Susan o de perseguir una carrera que ella consideraba con futuro. Su derrota simboliza el inicio del proceso de Edward para superar sus inseguridades financieras y profesionales. Luego, la caída de Lou simboliza el desprendimiento de Edward de la traición de Susan. Al superar este obstáculo, Edward avanza hacia la liberación de su dolor y resentimiento. Y finalmente, la caída de Ray es el clímax de esta superación. La confrontación final, donde Ray reta a Tony por su supuesta debilidad, culmina con Edward demostrando su fortaleza y determinación. Este acto simboliza la superación de la imagen de hombre débil que Susan tenía de él. La transformación de Tony de una persona pasible a una valiente y resuelta representa la evolución que Edward desea para sí mismo. Y en este contexto, la cegra súbita de Tony después del golpe de Ray podría interpretarse como una metáfora del impacto emocional que Susan tuvo en Edward, dejándolo incapaz de ver más allá de su propia debilidad. Y en este sentido, la muerte autoinfligida de Tony puede simbolizar el fin del antiguo Edward, quien supera su debilidad y renace como un hombre nuevo. Un hombre nuevo que se manifestará en la realidad a continuación. Mientras tanto, en la realidad, Susan piensa en Edward mientras se baña. Más tarde, en la cama, recibe un correo electrónico de él preguntándole cuándo y dónde pueden encontrarse. Susan responde el correo y al día siguiente, llena de emoción y quitándose su anillo de casada, Susan se prepara para el encuentro con Edward. En un acto simbólico, se borra el carmín de sus labios. Susan se diferenciaba inicialmente de su madre, simbólicamente evitando el carmín, pero gradualmente fue adoptando más rasgos de su madre, reflejado en el uso del carmín, transformándose simbólicamente en ella. Ahora Susan intenta redescubrir y regresar a su verdadero yo, pero Edward sugiere en su obra que, para él, ella ya está muerta. Susan llega al restaurante y espera durante horas, pero Edward nunca aparece. Así, Edward consuma su venganza, cierra su pasado y abre un nuevo capítulo en su vida. La escena finaliza con Susan llorando, lamentándose por las decisiones que llevaron su matrimonio y su vida por un camino de infelicidad y arrepentimiento. Quiero cerrar estableciendo un paralelismo sutil, pero para mí bastante importante, entre dos escenas aparentemente dispares. La escena con la asociada de Susan, indiferente a su celular dañado y esperando un nuevo modelo, ilustra la naturaleza desechable de los objetos en una sociedad consumista. En contraste, la escena donde Edward afirma que el amor no debe desperdiciarse porque puede no volver, resalta el valor único del amor frente a la idea de reemplazo. Este contraste entre lo material y lo emocional enfatiza un error clave de Susan. Tratar su relación con Edward y el amor como objetos de consumo, desechables y sustituibles. Ella asume erróneamente que el amor y las conexiones humanas son fácilmente reemplazables. Sin embargo, Edward subraya que a diferencia de los objetos materiales, el amor sincero es único y su pérdida puede ser irrecuperable. Este contraste sugiere una crítica a la cultura consumista donde se confunde el reemplazo de objetos con la naturaleza del amor y las relaciones humanas. En el mundo superficial y opulento desusan lo material opaca lo emocional, llevándola a un camino de arrepentimiento y pérdida al darse cuenta de que algunos aspectos de la vida, a diferencia de los objetos, son insustituibles y su pérdida definitiva. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.